Ahí viene el sábado de gloria y viene con muchas emociones y demasiada adrenalina. Paso Blanco, Pino Zacateca, te invita al super sensacional Jaripeo Baile, que se llevará a cabo este sábado 8 de abril 2023. Una comisión organizadora que se ha esforzado por llevar lo mejor de lo mejor en toros y jinetes. Tres ganaderías que se estarán llevando los mejores toros de sus corrales. Los toros elegidos de la Santísima Muerte. Rancho Los Buendía, de Jaime Buendía. Los toros espectáculo, de Rancho La Encantada, de los hermanos Sánchez. Para retar a estos toros se han reunido tres de las ternas que la andan rompiendo. Y la andan rompiendo, machis. Terna de Villa de Reyes. David Ibarra. Víctor Juárez. Y Ángel Roque. Desde San Bartolo, Guanajuato. Alexis Mesa. Carlos Roque. Y Daniel Ortiz. Y desde Villa de Arriaga. Edgar Cardona. Fabián González. Y Chava Moreno. Y para ponerle más sabor al caldo, llegan seis montas super especiales. Alex Arias. Juan Castillo. Cristian Salazar. Rodolfo Niño. Mauricio Muñiz. Y José Luis Ortiz. Para motivar a todos los jinetes, se estará premiando las tres mejores montas. Además, quinientos pesos extras a cada monta que sea queda. Para los kidnes, llega toda la valentía y alegría de... El Fantasmilla. El Astillita. La voz que estará animando a este jaripeo. Es el mero gallo de la sierra. El Compa Ricky. Y en la música. Con todo el sabor a banda. Con los zones y guapangos. Banda Real. De asientos Aguascalientes. Y mira nomás que llegó Chiquitita. Banda Real. De asientos Aguascalientes. Soy un alegre soltero y no me pego de nada. Y agarro lo que quieras. Haz lo que tú quieras con tu vida. No voy a volver. Y para nuestros paisanos que radican en la USA. Se estará realizando una transmisión totalmente en vivo por la página Bailoteando de Lalo Rey. El coordinador de este jaripeo es Felipe Cano. Votaremos con estricta vigilancia. Cover 100 pesitos. Todos los niños y niñas entran gratis. Recuerda que es un evento a beneficio de nuestra iglesia. Invita a Comité Organizador. Aprovechamos para invitarte a que pases un ambiente familiar al Valdiario Los Álamos. En Paso Blanco, Pino Zacatecas. Donde se vive el mejor ambiente y 100% familiar. ¡No te lo vayas a perder! Sábado 8 de abril. 20-23. PINTO ACTIVITO. 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 Gracias por ver el video.